Nos encontramos ahorita en el Politécnico Gran Colombiano, aquí en Bogotá, en una experiencia llamada Semana Internacional, propiamente la Facultad de Administración. Es un evento donde los alumnos comparten experiencias, cultura y conocimientos con otros alumnos. Estamos aprendiendo sobre los datos que tiene Colombia, cómo se maneja Colombia y ponerlo como en práctica en el lado de Guatemala también. La experiencia es muy bonita, el país se nos ha hecho muy agradable, tiene cosas bonitas, experiencias diferentes que no tenemos en nuestro país y nos hacen como aprender más cada día más. Estamos con un grupo de 24 estudiantes de la Licenciatura de Administración de Empresas y la Licenciatura de Mercadotecnia. Durante la semana hemos recibido cursos de Economía y el caso de Colombia, de Emprendimiento, de Innovación, de Marketing y le hemos complementado con visitas a Industria, como la Bolsa de Valores de Colombia, como Casa Looker, como RCTV y como Grupo Bimbo. Politécnico Gran Colombiano